Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Nos saludamos esperando por una tarde inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado. Aparentemente será una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para poder observar un partido de fútbol con todos los condimentos. Por eso, amigos, no se vayan. Ya comienza la fiesta del fútbol. Es un estadio muy importante, es un área perfecta para un partido como este. ¡No! 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 ¡ dentro, Turquía contra Egipto, Mohamed Salah, y la pelota, abre la defensa con un pase entre las líneas, lindo pase que parte de la defensa, allí va el cabezazo, gol, 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 se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra de este equipo. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. ¡Karanoglu! ¡Qué buena pelota le pusieron! Salió y el saque lateral. Se la saca de encima. Pelota afuera, lateral. Pelotazo largo y al hueco. Aleja el peligro, con ese despeje. Sacan el balón y respira por el momento. Trama, lucha y gana el balón. La saca fuerte hacia arriba. ¡Qué buena pelota! ¡Mosicu! A los goles se está costando mantener la posición, falta claridad. Y vuelve a recuperar el balón. Turquía está enfocándose en no empeorar su situación. Otro gol en contra en estas instancias podría ser fatal. Se entra el corazón del área. Se anticipa y la aleja del área. ¡Qué buena pelota! Rechaza el balón para salir del agua. La juega bien hacia adelante. La saca lejos, bien lejos. Ojo en que la defensa está mal parada. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Abre muy bien la defensa con este pase. Allí va. Tira el buscapé. Lenta oportunidad. ¡Uh! Justito llega el corte. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. La juega profunda. La juega con el arquero. Cuando mire el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad. Final de los primeros 45 minutos. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. Quizás el técnico haga algún cambio para la segunda mitad. El equipo no jugó bien. Aunque la diferencia sea mínima. Está perdiendo justificadamente. Si se habían ido durante el descanso. Acómodense. Porque esto ya se ránudó. Urquía todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia. Con intensidad. Y con mucha inteligencia. Muy buen control. Gran paz a través de la defensa. Positiva adelantada. Bien por el asistente. Estuvo muy atento. La idea era buenísima. Pero le faltó timing. La paciencia es un factor clave. A la hora de evitar el fuera de juego. El arquero lo mata lejos. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Intenta un pase al vacío. Firme y atento para despejar. Egipto. Egipto. Mira la pelota. Ahí busca adelantarse. Mojamed Salah. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Mojamed Salah. Recibe con peligro. Revienta el peligro. Saca bien lentamente. ¡Vece! 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 La tira lejos de su campo. ¿Qué opinión te merece lo visto hasta ahora, Diego? Me parece que el resultado es justo por el momento. El rival está ganando por un gol y presiona para buscar el segundo. Cosa que a esta altura sería decisiva. Es un pase que rompe. ¡Le da de ahí! ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! Sorprenden a propios y extraños, igualando el partido a poco del final. Está brindando un gran espectáculo con esos toques. Es el fútbol en su estado puro. A disfrutarlo. Enc possamos. ¡Gol! Turquía va a realizar una modificación. ¡Un par de piernas frescas! El jugador que ingresó puede aportar una buena gota de creatividad y control de la pelota. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido, igualado en tantos. Los dos equipos están dejando todo. Pocas veces se ven encuentros tan dramáticos y entretenidos. Abre la defensa con un... ¡Le pegó! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Gintón! Tenía mucho defensor encima, no le importó. Apura destreza y luego definió Magnífico. Como aguanta la presión, que bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo tuvo a parar y ahora lo está en la mente. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver, hay un jugador preparándose para ingresar. ¡Gol de Gintón! Egipto está arriba del marcador por un tanto. Pasó muy bien. Cabezazo terrible. Ese cabezazo no preocupa al arquero. Rápida respuesta, buena reacción del muchacho. Al final no la pudo meter. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Es muy difícil seguir jugando cuando el pierna no obedece. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Karanoglu intenta un pase vacío. Gran maniobra la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Abre muy bien la defensa con este pase. Quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tiene posibilidad de llegar al empate. Fue el siluato del juez y esto se ha terminado. Señoras, señores, el reloj marca que es el final del partido. Estuvieron cerca del empate a un solo gol. Lamentablemente no pudo ser. Habrá mucho que mejorar. ¿Qué te pareció lo que acababa?